Cartagenera Cartagenera tu boca, como guayaba madura Cartagenera tus ojos, en mi recuerdo perduran Cartagenera morena, dorada con luz de luna Dorada con luz de luna, Cartagenera morena Cartagenera tu boca, como guayaba madura Cartagenera tus ojos, en mi recuerdo perduran Cartagenera morena, dorada con luz de luna Dorada con luz de luna, Cartagenera morena Paseando mi soledad, por la talla de marbella Yo te vi cartagenera, luciendo tu piel morena Y en tibias noches de luna, cuando me besa la brisa Yo siento Cartagenera, el cascabel de tu risa Cartagenera tu boca, como guayaba madura Cartagenera tus ojos, en mi recuerdo perduran Cartagenera morena, dorada con luz de luna Dorada con luz de luna, cartagenera morena Cartagenera tu boca, como guayaba madura Cartagenera tus ojos, en mi recuerdo perduran Cartagenera morena, dorada con luz de luna Dorada con luz de luna, cartagenera morena Cartagenera morena, dorada con luz de luna Cartagenera, en mi recuerdo perdurará Me lo dijo Pérez, me lo dijo ¿Qué te dijo Pérez? 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 Que estuvo en Mallorca? ¿Qué te dijo Pérez? Y vino encantado de todas las cosas que vio por allí Me lo dijo Pérez ¿Qué te dijo Pérez? ¿Qué te dijo Pérez? Que estuvo en Mallorca? ¿Qué te dijo Pérez? Que allí la alegría de noche y de día nunca tiene fin Si vieras me dijo que lindas chavalas que andan por la playa y jugando en el mar Parece que el agua las besa y les deja su tan mallorquino saborcito sal Y yo que me muero por ir a Mallorca Con eso de Pérez me pongo a pensar En meter mis tumbas, maracas y cumbias en una maleta y largarme para allá Y me lo dijo Pérez ¿Qué te dijo Pérez? Que estuvo en Mallorca? ¿Qué te dijo Pérez? Que en todo Guateque se baila la cumbia, la yenca y el zar Me lo dijo Pérez Me lo dijo Pérez ¡Qué linda es Mallorca! ¡Qué linda es Mallorca! ¡Me lo dijo Pérez! Si vieras me dijo que lindas chavalas que andan por la playa jugando en el mar Parece que el agua las besa y les deja su tan mallorquino saborcito sal Y yo que me muero por ir a Mallorca Con eso de Pérez me pongo a pensar En meter mis tumbas, maracas y cumbias en una maleta y largarme para allá Me lo dijo Pérez Que estuvo en Mallorca Que en todo Guateque se baila la cumbia, la yenca y el zar Me lo dijo Pérez Me lo dijo Pérez ¡Qué linda es Mallorca! ¡Qué linda es Mallorca! Me lo dijo Pérez, me lo dijo Pérez, me lo dijo Pérez, me lo dijo Pérez Qué linda es Mallorca, qué linda es Mallorca Me lo dijo Pérez, me lo dijo Pérez, me lo dijo Pérez Pulpa de tamarindo, pulpa de tamarindo Pulpa de tamarindo, pulpa de tamarindo Sabrosa pulpa de tamarindo Así es el sabor de tus besos Ese sabor agridulce que tiene tu boca, sabor que provoca, sabor que enloquece de amor tropical Así me pasaría la vida, entre la miel de tu boca como una gaviota Que esta prisionera con sus alas rotas sin poder volar Culpa de tamarindo, pulpa de tamarindo, pulpa de tamarindo Pulpa de tamarindo, sabrosa pulpa de tamarindo Así es el color de tus ojos Ese color de misterio sereno y tranquilo Y a ratos despide un raro destello de luna y de mar Así me pasaría la vida Con tu mirada hechizada como una gaviota que esta prisionera Con sus alas rotas sin poder volar Culpa de tamarindo, pulpa de tamarindo Pulpa de tamarindo Pulpa de tamarindo, sabrosa pulpa de tamarindo Tamarindo, tamarindo Tamarindo, tamarindo Que sabroso tamarindo Ay que lindo el tamarindo El sabor del tamarindo Tamarindo, tamarindo Antes nunca estuve así enamorada No sentí jamás esta sensación La gente en la calle parece más buena Todo es diferente Gracias al amor, la felicidad De sentir amor Jo, 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 jo Hoy a se cantar Ja, 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 ja A mi corazón Oh, 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 oh La felicidad Ja, 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 ja Me la dio como Oh, 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 oh Hoy vuelvo a cantar Ja, 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 ja Gracias al amor Y todo gracias al amor La felicidad Ja, 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 ja De sentir amor Oh, 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 oh Hoy a se cantar Ja, 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 ja A mi corazón Oh, 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 oh La felicidad La felicidad Me la dio tu amor Me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar Ja, 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 ja Gracias al amor Antes nunca estuve así enamorada No sentí jamás Ja, 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 ja Esta sensación Ja, 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 ja La gente en la calle Parece más buena Todo es diferente Gracias al amor La felicidad Ja, 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 ja De sentir amor Oh, 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 oh Hoy a se cantar Ja, 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 ja A mi corazón Oh, 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 oh La felicidad Felicidad Me la dio tu amor Me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar Ja, 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 ja Y gracias al amor Y todo gracias al amor ¡Gracias al amor! Otro bando De Che, becha Que he chulo A la calecha Anda Chaba Chuve Chive Que chabocha A la chavecha A lo macho No quiebo Jada Trabajando Se le olvida Volver a empezar Le prometo Señor Don Howte Cuando tenga che, che becha no más La parranda que tuve antenoche Donde ponche humo de roche Hasta ahogar mi voluntad Ay que noche no me emborrache Por falta de che, che becha no más Echa boca la che becha Que che chuga la cabeza Anda chava, chuve, chive Otro vacho de che becha Otro vacho de che becha Que che chuga la cabeza Anda chava, chuve, chive Echa boca la che becha Esta buena che becha un coche Ahora si que se acabe el polvorio Y las miles borracheras Como dice usted A variar quiero un trago otra vez Y luego más che, che becha no más Que se acabe también la charanga Como dicen que ya dijo el señor Don Joche ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ya Que traigan más che, che becha no más Que cha bocha la che becha Que che chuga la cabeza Anda chava, chuve, chive O probacho de che becha O probacho de che becha Que che chuga la cabeza Anda chava, chuve, chive Que cha bocha la che becha 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 Echa boca la che becha Que cha chuga la cabeza Anda chava, chuve, chive O probacho de che becha O probacho de che becha Que cha chuga la cabeza Anda chava, chuve, chive Echa boca la che becha Chuve, 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 chuve Tú eres lo más lindo de mi vida Aunque yo no te lo diga Aunque yo no te lo diga Chuve, 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 chuve Tú no estás, yo no tengo alegría Yo te extraño de noche Yo te extraño de día Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Chuve, 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 chuve Tú eres como el sol de la mañana Que entras por mi ventana Que entras por mi ventana Chuve, chuve, chuve Tú eres de mi vida la alegría Eres sueño en la noche Eres luz de mis días Tengo el corazón contento El corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento Desde aquel momento Que llegaste a mí Le doy gracias a la vida Y le pido a Dios Que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tengo el corazón contento Corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento Desde aquel momento Desde aquel momento Que llegaste a mí Le doy gracias a la vida Y le pido a Dios Y le pido a Dios Que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Cuando te conocí Cuando salí de Cuba Deje mi vida Deje mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Mi corazón, mi corazón Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí Allí me está esperando, me está aguardando que vuelva allí Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Late y sigue latiendo, porque mi tierra vida le da Pero llegará el día, en que mi mano la encontrará Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Mi corazón, mi corazón Es sueño de todo hombre, volver a la tierra que le vio nacer Y aunque pasen y pasen los años, sigo pensando que un día regresaré Hoy una triste angustia me está amargando sin descansar Pero el sol de mi Cuba, muy pronto la calma me va a alcanzar Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón De luces y de colores se viste el mar Se viste el mar Hay risas en las casitas de Gibraltar Que España mostró el camino de la verdad Por eso le estoy cantando a su libertad Gibraltareña, Gibraltareña Fueron muchas noches las que soñamos con nuestro amor Gibraltareña, Gibraltareña Cruzaré la línea para besarte junto al peño Olé, 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 olé Olé, 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 olé Por ti, mi Gibraltareña, yo brindaré Olé, 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 olé Olé, olé, olé Por ti, mi Gibraltareña, yo viviré De luces y de colores se viste el mar Se viste el mar Hay risas en las casitas de Gibraltar Gibraltareña, Gibraltareña España mostró el camino de la verdad Por eso le estoy cantando a su libertad Gibraltareña, Gibraltareña Fueron muchas noches las que soñamos con nuestro amor Gibraltareña, Gibraltareña Cruzaré la línea para besarte junto al peño Olé, 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 olé Olé, olé, olé Por ti, mi Gibraltareña, yo brindaré Olé, 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 olé Olé, olé, olé Por ti, mi Gibraltareña, yo viviré Yo viviré Yo viviré Estoy en el aeropuerto esperando la salida del avión Que nos llevará a Mallorca Cuando por los altavoces se escucha una voz que nos dice así Atención, atención Próximo despegar A Mallorca Vuelo 502 Destino a Son San Juan A Mallorca Atención, por favor Tiritas de puerta 3 A Mallorca Que allí les conducirán A bordo de un carabel Volando, volando A Mallorca voy A Mallorca voy Volando, volando A Mallorca voy Con mi canción A Mallorca Atención, atención Volamos a 7000 A Mallorca El vuelo 502 Que despegó de Madrid A Mallorca Ojo nos falta ya Para poder revisar A Mallorca La tierra que puso Dios En medio del ancho mar Volando, volando Volando, volando A Mallorca voy A Mallorca voy A Mallorca voy Volando, volando A Mallorca voy Con mi canción Y la simpática Zapata nos dice Atención, atención Dejen ya de fumar Ajustense el cinturón Por favor Que vamos a aterrizar El vuelo 502 Gracias por su atención En nombre del capitán Que ustedes lo pasen muy bien En Mallorca Junto al mar Cantando 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 En Mallorca estoy En Mallorca estoy Cantando 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 En Mallorca estoy Con mi canción Con mi canción Ñ, 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 Ñ Ñ ajay El orangután El orangután Y la orangutana El orangután El orangután Y la orangutana Estaba el orangután Meciéndose en una rama Estaba el orangután, meciéndose en una rama Y pasó la orangutana, comiéndose una banana El orangután, y la orangutana Y la orangutana, de pronto el orangután Le dijo a la orangutana De pronto el orangután, le dijo a la orangutana Termina ya tu banana, te invito a pasear en liana El orangután, y la orangutana 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 Se fueron a vacilar al bar de la monahuana Se fueron a vacilar al bar de la monahuana Y entre copas y jaranas, volvieron por la mañana El orangután, y la orangutana El orangután, y la orangutana Cayóse el orangután, rendido sobre una rama Cayóse el orangután, rendido sobre una rama Y la pobre orangutana, los pies en la palangana El orangután, y la orangutana Y la orangutana, el orangután El orangután, y la orangután El orangután, y la orangután